Bienvenidos y bienvenidas estudiantes de séptimo grado. Les saluda, Leslie Bucardo, licenciada en Ciencias Sociales y profesora en el Centro de Educación Básica José Trinidad Reyes de la ciudad de Daniel Paraíso. Espero que se encuentren muy bien tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad necesarias, quedándose en casa para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy hablaremos de la resiliencia. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo desde sus hogares. Expectativa de logro. Conocer el significado de resiliencia. Saberes previos. Para explorar un poco sus saberes les haré la siguiente pregunta. ¿Qué significa la palabra resiliencia? Muy bien. Resiliencia viene del término latín resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, saltar, rebotar. El término se adaptó al uso en psicología y otras ciencias sociales. Para referirse a las personas que, a pesar de sufrir situaciones estresantes, no son afectadas psicológicamente por ellas. Concepto de resiliencia es la capacidad que se puede aprender. Consiste en desarrollar la capacidad para afrontar con éxito la adversidad, el trauma, tragedia, las amenazas o incluso fuentes importantes de estrés. La resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. En ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo desconocía hasta el momento. La actitud resiliente se destaca por lo siguiente. La capacidad para conocer los límites que tiene una persona y conocer aquello en lo que destaca para potenciarlo. Son personas que son conocedoras de sus capacidades, de los puntos fuertes que tienen y detectan sus defectos y limitaciones para poder sacar lo mejor de sí mismos. La creatividad es otra de sus características. La tendencia a crear y aprender de ello es algo que caracteriza a este tipo de actitudes. No se rinden ante cualquier adversidad. Ven el problema que ha surgido, una oportunidad, para aprender sobre él. Si una crisis sucede, intentan quedarse con la parte positiva para seguir hacia adelante. El optimismo como opción predominante. No suelen ver el vaso medio vacío, sino que se centran en verlo medio lleno. Disfrutan de los retos de la vida, de los aspectos positivos y de seguir avanzando en esa dirección sin caer en lo negativo de los hechos. Son grandes conocedores de sí mismos y al saber que tienen puntos positivos y débiles, apuestan por los primeros para potenciarlos al máximo. Controlan sus emociones, saben que solo pueden controlar aquello que parte de sí mismos, no de las acciones de los demás o de los hechos que suceden. Por lo tanto, asumen su responsabilidad, pero teniendo en cuenta que no pueden controlar todo lo que pasa en la vida. Se rodean de gente que aporta positividad. Rodeándose de personas positivas y que aportan creatividad, cariño, sensaciones positivas, es algo habitual en este tipo de actitudes. Evitan rodearse de gente tóxica que invada sus vidas. Practican técnicas psicológicas para favorecer la atención plena y controlar sus emociones de forma positiva y práctica. Se enfrentan a la vida con humor. No hay nada mejor que ante las situaciones adversas partir del humor para intentar asumirlas y sobreponerse a ellas. La flexibilidad ante todo. La vida genera cambios y es así cuando una persona resiliente se adapta a ellas, sin rigidez y atendiendo a que todo puede ocurrir y lo importante es mantener la actitud. Formas de ayudar a manejar el estrés. Todos nos sentimos estresados en algún momento u otro. Es una reacción normal y saludable a un cambio o desafío, pero el estrés que continúa por más de unas cuantas semanas puede afectar su salud. Evite que el estrés lo enferme aprendiendo maneras saludables para manejarlo. Reconozca las cosas que no puede cambiar. Aceptar que no puede cambiar ciertas cosas le permiten dejarlas ir y no alterarse. Formas de ayudar a manejar el estrés. El primer paso para manejar el estrés es reconocer la presencia del mismo en su vida. Todo el mundo experimenta el estrés de manera diferente. Es posible que se enoje o esté irritable, que no pueda dormir o que sufra de dolores de cabeza o malestar estomacal. Este es un tiempo que se puede disfrutar en familia, afianzar los lazos con los seres queridos dentro de casa. Existen diversas técnicas para distraer el estrés, tales como Juegos familiares. Practicar juegos en familia ayuda a distraerse y recrearse. Pueden realizar juegos de mesa, saltar la cuerda, hacer mímicas, practicar adivinanzas, etc. En conclusión, lo importante para tener actitudes de resiliencia es conocerse a sí mismo. Hay que tener en cuenta las capacidades propias, aquellas limitaciones y bloqueos que existen y entrenar nuevas actitudes para tomar un control total de las emociones y de lo que uno puede manejar en su vida, que al fin y al cabo son las acciones que uno mismo genera. La resiliencia permite afrontar la vida desde la positividad y aproximarse a las situaciones desde un punto alejado de cualquier aspecto negativo. Es importante resaltar que son los sistemas de apoyo externos, como la familia, el colegio, el trabajo o la iglesia, quienes fortalecen las competencias individuales y brindan un sistema de creencias que da la razón a la vida. Hemos llegado a la etapa final de nuestra sesión del día de hoy. Con ayuda de tus familiares, realizarás la siguiente tarea. Practica juegos familiares, como saltar la cuerda, el damero, bingo, etc. Recuerda, quédate en casa. Te queremos estudiando. Hasta la próxima. ¡Gracias!